Estamos aquí en el Boulevard del Río, felices y preparando todo lo que va a ser la nueva edición de la Feria Internacional del Libro de Cali, en lo que significa la reactivación cultural, Cali sucursal en movimiento. Y algo importante que viene trabajando la Secretaría de Cultura y la Red de Bibliotecas Públicas es precisamente la reapertura de estos espacios, donde no solamente encontramos contenido de calidad para nuestros jóvenes, las familias, sino también eventos de todo tipo. La Secretaría de Cultura y la Red de Bibliotecas Públicas están ya reactivando, por ejemplo, en la Biblioteca Centenario, eventos, lanzamientos de libros con los grandes escritores del momento, no solamente de Cali, el Valle del Cauca, sino de todo el país. En esta edición de la Feria Internacional del Libro de Cali, que tendrá como invitada especial a la libertad, en lo que se supone los 170 años de la abolición de la esclavitud. Vamos a conmemorar esto, nuestra identidad afrodescendiente. Una feria que tendrá lugar aquí, en el Boulevard del Río, con nuestra editorial, con escritores, escritoras, autores de todo tipo y para todos los públicos, para los niños, los jóvenes y toda la comunidad estudiantil de Cali y de Valle del Cauca. Los esperamos aquí, del 21 al 31 de octubre. ¡Gracias!